Trabajar, voy a escuchar un poco de guitarra con rap Y yo voy a escuchar un poco de rap ¿Verdad? No quería a ti, no me va a ti Pero tú siempre me has parecido, tú siempre me has de pronto Así que usted te quería Si usted no me va a ti, te quería a ti Pero tú nunca me hiciste a mí Me hiciste a mí Me quedaste bien, entonces tú por favor, te enamoraste de ti Me quedas así Si usted quería, yo me enamoré de ti Pero tú siempre a mí Me hiciste a mí Tú me quedaste de mí Me quedaste enamoraste de otro que de tu Lo que tú es que me hiciste yo Me quedaste nunca me hiciste a mí Me quedaste nunca me hiciste Porque te enamoré de ti Me quedaste de tu pero tú hiciste Se me esconoce por así Te de mi, si te me diste mi Así más te atrasaste, nunca me quisiste a mí Quería a ti, me enamoré de ti Porque tú nunca me quisiste a mí Es que si, me va a ti Quería a ti, que te deje que yo Si te mamá, que yo me enamoré de ti Porque tú nunca me quisiste a mí Tú me diste a mí, me diste a mí Es que tú nunca me quisiste Nunca me valiste a mí Tú si los quieres que yo no me No sé, creías que tú Si me dejaste a mí Me dejaste a mí, te olvidaste de mí Y que tú te enamoraste de otros Porque tú me hubiera de mí Es que si tú no me quisiste a mí Acuérdate que si te vas a ir Los otros te quedé de ti, me enamoré de ti Si tú te enamoraste de otros Siempre te olvidaste de mí Es un problema especial que te olvidaste de mí Nunca me quisiste a mí Nunca me quisiste a mí Me dejaste a mí, te olvidaste de mí Y después te enamoraste de otro día Te recorraste de mí a lo que te pasó a ti Y después te enamoraste de mí No sé, ustedes saben que te necesito a mí No sé, ustedes saben que me quieres que yo Porque tú te quieres que yo no me conoce Estoy de mí Yo no te quiero a ti Ojalá te suena y no olvídate de mí Te voy a decir que no te quiero a ti Ojalá te suena y no estoy de mí 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 Te estimas de eso Si sabes con lo que tenemos Te enamoraste de otro día Te arrepentí Es que me quedé